Nuestro cordial saludo para cada uno de ustedes, nuestra amable audiencia que regularmente nos está escuchando en este canal de YouTube. Y si entras por primera vez, regístrate. Y a todos aquellos que aún no lo han hecho, suscríbete para que así también, al darle click a la campanita, abrán las notificaciones a los próximos videos. Agosto 27 de 2021. Y las fundaciones de Cusanago en Colombia, Toguedes, Rojo y en los Estados Unidos, se complace en invitarlas que nos llames al 311-389-4083 o al 404-585-1475 y nos dejes saber cómo podemos ayudarte. Porque tal vez en este momento estás afrontando adversidades, traumas, tragedias, amenazas o fuentes importantes de estrés, problemas familiares con relaciones íntimas de otras personas, problemas de salud graves o factores estresantes en el lugar de trabajo y estresantes financieros. Aquí te podemos ayudar a gestionar todas estas emociones y centrarte en tu ser. También puedes llamarnos para que nos dejes saber cómo puedes ser parte de nosotros a través de tu tiempo, talento y dinero, profesión, disciplina o conocimiento. Ayuda a otros a transformar sus vidas, ya que merece una segunda oportunidad en un futuro brillante. Hablaremos de la resiliencia, que es muy importante para nosotros, ya que es posible que la vida no venga como en un mapa, que nos diseñe las cosas. Pero todos experimentaremos giros y vueltas desde desafíos cotidianos hasta eventos traumáticos con un impacto más duradero, como la muerte de un ser querido, un accidente que altera la vida o una enfermedad grave. Cada cambio afecta a las personas de manera diferente, trayendo una avalancha única de pensamientos, emociones, fuertes e incertidumbre. Sin embargo, las personas generalmente se adaptan bien con el tiempo a situaciones que cambian la vida y situaciones estresantes, en parte gracias a la capacidad de recuperación o la resiliencia. En medio de todas estas formas adversas que hemos descrito anteriormente, podemos decir que la resiliencia implica recuperarse de estas experiencias difíciles y también puede implicar un profundo crecimiento personal. Si bien estos eventos adversos, al igual que las aguas turbulentas de los ríos, son ciertamente dolorosos y difíciles, no tienen por qué determinar el resultado de nuestra vida. Hay muchos aspectos de esta misma que puede controlar, modificar y crecer. Ese es el papel de la resiliencia. Ser más resistente no solo lo ayuda a superar circunstancias difíciles, sino que también te capacita para crecer e incluso mejorar su vida a lo largo del camino. Es lo que hacemos en nuestras fundaciones, permitir que esa resiliencia llegue a nuestra vida y nos dé la importancia de perseverar, de esperar, de advergar un futuro brillante. Es lo que hizo Santa Mónica al mirar que su esposo y su hijo no estaban convertidos y se llevaban una vida disoluta. Ella oraba intensamente para que ellos adquiriesen la paz interior, la conversión y la transformación hasta que lo logró después de 30 años. Pero, ¿cuál es la importancia aquí? Es que ella siempre albergó la esperanza hasta que la obtuvo. Eso es lo importante. Aunque tú no seas creyente católico o cristiano o religioso, este mensaje te puede ayudar, ya que es importante que en tu vida apliques este término de resiliencia, es decir, la capacidad de estar bien en un futuro, de transformar su vida, de que todo cambiará. Nuestras madres son el buen ejemplo. Ellas siempre esperan que sus hijos obtengan lo mejor y que cambien cuando ellos entran en situaciones difíciles como de adicción o problemas, dificultades, estreses. Hoy es la oportunidad de que admiremos esto, lo sigamos. Llaman a nuestras fundaciones o vean nuestras páginas web ecosanagua.com togueter.com Recuerda que yo estoy orando por ustedes. Oren por mí y Dios los bendiga con la paz.